consultas que ustedes nos pueden enviar a través de nuestro correo consultorio jurídico arroba canal capital punto gov punto com quienes las atienden pues los expertos el consultorio jurídico de la universidad del rosario de bogotá precisamente hoy está la doctora luisa fernanda gonzález es coordinadora del grupo gavik del consultorio jurídico pues doctora bienvenida cómo está buenos días muchas gracias y buenos días a los televidentes qué significa el grupo gavik empecemos por ahí bueno el grupo gavik es el grupo que nació en búsqueda de aplicar de la aplicación del derecho internacional en colombia eso significa la cifra gavik entonces viendo que el derecho internacional muchas veces lo pensamos como aquel que se ejerce únicamente hacia el exterior vimos la necesidad de aportarle a los estudiantes algo en donde ellos pudieran ejercer la labor social dentro del país con el derecho internacional muy bien pues entonces aprovechemos de una vez y veamos la primera pregunta que nos enviaron a través de nuestro correo electrónico que tiene mucho que ver con ustedes a ver soy inmigrante venezolano así que la pregunta es puedo acceder a servicios de salud en colombia bueno para esto es importante tener en cuenta que además de los inmigrantes venezolanos que en este momento son bastante los que se encuentran en nuestro país todo nacional extranjero puede acceder a servicios de salud en términos de urgencias las urgencias tenemos que tener en cuenta que no son únicamente urgencias vitales urgencias físicas sino también mentales hay veces que personas entran en crisis nerviosas y pueden llegar a atentar contra su vida entonces este tipo de urgencias también deben ser atendidas cualquier persona entonces inmigrante venezolano que necesite acceder a un servicio de salud porque se encuentra en peligro su vida puede acercarse a cualquier hospital y debe ser atendido sin ni siquiera mostrar ningún tipo de documentación si digamos se le quedó el pasaporte o se le quedó alguna documentación que identifique que es extranjero él únicamente informa que es extranjero si lo puede hacer porque pues si está inconsciente sería pues imposible de hacerlo pero si lo si puede comunicar que es extranjero inmediatamente se le tiene que dar la atención prioritaria en materia de salud y no le van a decir pero es que usted no tiene prepagada o no tiene ps digamos lo atienden sí o sí sí es un derecho fundamental ahora bien si se le llegase a negar el servicio y es algo de extrema urgencia podrían acercarse al consultorio jurídico y nosotros los ayudamos con una acción de tutela es algo inmediato que se necesita urgente es importante pues que las personas sepan que las urgencias vitales pues en todo el país son son de manera inmediata atendidas en ese mismo sentido nos llegó una pregunta también pero en este caso si quiere la vemos no es de un inmigrante venezolano sino de un colombiano que durante 20 años vivió en el vecino país y dice acabo de retornar al país cómo puede acceder a servicios de salud bueno pues suponiendo que el televidente colombiano que volvió a nuestro país no se encuentra con los mejores recursos para poder pagar una medicina entonces lo que debería hacer sería acercarse al sisben para que entre a ser parte del programa de beneficiarios y así entonces pueda acudir al sistema de salud al igual que el venezolano que necesita una urgencia vital también puede ser atendido inmediatamente pero pues teniendo en cuenta que muchos de los colombianos que vuelven del vecino país son tienen su núcleo familiar venezolano es importante que sepa que el núcleo familiar también puede ser parte del régimen del sisben y así pueden ser atendidos en materia de salud o sea si es colombiano se fue a vivir a venezuela hace 20 años se casó y tiene hijos venezolanos a esos hijos también el sisben los cubre 7 de la mañana 39 minutos pues abogada luisa fernanda gonzález que es la coordinadora del grupo gadiq muchísimas gracias con mucho gusto muchas gracias son las 7 de la mañana gracias